Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 19 de diciembre. Hoy, reseñamos la vida de San Urbano V, Papa. Nació en Languedoc, Francia, en 1310. Hizo sus estudios universitarios y entró de monje benedictino. Fue superior de los principales conventos de su comunidad. Y como tenía especiales cualidades para la diplomacia, los sumo pontífices que vivieron en Abignón lo emplearon como nuncio o embajador en varias partes. Estaba denuncio en Nápoles cuando llegó la noticia de que había muerto el Papa Inocencio VI y que él había sido nombrado nuevo Papa. No era ni obispo, menos cardenal. En solo un día, fue consagrado obispo y coronado como Papa. Escogió el nombre de Urbano, explicando que le agradaba ese nombre porque todos los papas que lo habían llevado habían sido santos. Como sumo pontífice, se propuso acabar con muchos abusos que existían en ese entonces. Quitó los lujos de su palacio y de sus colaboradores. Se preocupó por obtener que el grupo de sus empleados en la corte pontificia fuera un verdadero modelo de vida cristiana. Entregó los principales cargos eclesiásticos a personas de reconocida virtud y luchó fuertemente para acabar con las malas costumbres de la gente. Al mismo tiempo, trabajó seriamente para elevar el nivel de cultura del pueblo y fundó una academia para enseñar medicina. Con la ayuda de los francicanos y de los dominicos, emprendió la evangelización de Bulgaria, Ucrania, Bosnia, Albania, Lituania y hasta logró enviar misioneros a la lejanísima Mongolia. Lo más notorio de este papa es que volvió a Roma después de que ningún papa había vivido en aquella ciudad desde hacía más de 50 años. En 1366 decidió irse a vivir a la ciudad eterna. El rey de Francia y los cardenales que eran franceses se le oponían, pero él se fue resueltamente. Las multitudes salieron a recibirlo gozosamente por todos los pueblos por donde pasaba y Roma se estremeció de emoción y alegría al ver llegar al nuevo sucesor de San Pedro. Al llegar a Roma no pudo contener las lágrimas. Las grandes basílicas, incluso la de San Pedro, estaban casi en ruinas. La ciudad se hallaba en el más lamentable estado de abandono y deterioro. Le había faltado por medio siglo la presencia del papa. Urbano V, con sus grandes cualidades de organizador, emprendió la empresa de reconstruir los monumentos y edificios religiosos de Roma. Estableció su residencia en el Vaticano y pronto una gran cantidad de obreros y artistas estaban trabajando en la reconstrucción de la capital. También se dedicó a restablecer el orden en el clero y el pueblo y en breve tiempo se dio trabajo a todo el mundo y se repartieron alimentos en gran abundancia. La ciudad estaba feliz. Pronto empezaron a llegar visitantes ilustres como el emperador Carlos IV de Alemania. Todo parecía progresar. Empezaron otra vez las revoluciones y sus empleados franceses insistían en que el papa volviera a Vignón. Urbano se encontraba bastante enfermo y dispuso irse otra vez a Francia en el 1370. Santa Brígida le anunció que si abandonaba Roma moriría. El 5 de diciembre salió de Roma y el 19 de diciembre murió. Dejó gran fama de santo. Hoy reseñamos otros santos y son Santa Eva, San Anastasio I Papa, San Gregorio Obispo de Aucerre, San Nemesio y Beato Guillermo de Fenolis. Oración Dios Todopoderoso y Eterno que quisiste que San Urbano V Papa presidiera a todo tu pueblo y lo iluminara con su ejemplo y sus palabras por su intercesión protege a los pastores de la iglesia a sus rebaños y hazlo perseverar por el camino de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.